Chiquitán De vivir cada momento Porque sin ti no pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo Y no hay final Que viva, viva la vida Vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida Y vivirla cada día Dígame si tú quieres mi amor Chiquitán, 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 chiquitán Chiquitán, chiquitán Chiquitán, chiquitán, chiquitán Que viva la vida Voy bailando por el mundo La libertad de un vagabundo Para sentirnos que soy libre Sin ti sé que no lo lograría De vivir cada día De vivir lo que yo siento Porque sin ti yo pierdo el control Y por tu amor estoy muriendo sin ti no hay final Que viva, viva la vida, vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida y vivirla cada día Pídeme que me ofieras mi amor Que viva la vida Que viva la vida Que viva la vida Que viva la vida Porque sin ti yo pierdo el control Porque por tu amor estoy muriendo sin ti no hay final Chiquitán, 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 chiquit Que viva la vida Que viva, viva la vida Vívela con alegría Voy buscándolo pero no puedo encontrarlo Que viva, viva la vida Y vivirla cada día Dime que tú quieres mi amor Que viva, viva la vida